Mi rancho se encuentra triste porque ya no está mi madre Se secaron los jardines, se murieron sus rosales Hasta el manglar se denota, sus hojas no son iguales El pozo que nos da el agua, creo que también la sintió Será que estoy muy dolido, será la imaginación Pero parece que el agua hasta cambió de color Mi madre ya está en el cielo, se adelantó en un camino Nosotros aquí esperamos cumplir con nuestro destino Al fin la muerte lo escoge, cualquiera le da lo mismo Mi ranchito no es el mismo, lo siento muy diferente La presencia de mi madre se respira en el ambiente Yo siempre voy a llevarla presente aquí en mi mente Le pido a mi Jesucristo que tenga misericordia Por eso quiero pedirle para mi madre la gloria Yo siempre voy a llevarla presente aquí en mi memoria Mi madre ya está en el cielo, se adelantó en un camino Nosotros aquí esperamos cumplir con nuestro destino Al fin la muerte lo escoge, cualquiera le da lo mismo Al fin la muerte lo escoge, cualquiera le da lo mismo Gracias por ver el video